bienvenidos aquí pues en las últimas horas se anda viralizando una imagen de Gigi Mitre junto a un nuevo galán será el galán de Gigi como vemos la conductora se muestra bastante sonriente mientras este misterioso caballero posa su mano sobre el hombro de la miguis de peluchín encuentro esto misterioso de inmediato las reacciones de los seguidores no dejaron de llegar e incluso empezaron a especular nombres si fuera así me parece que tiene un aire a un actor que trabaja en series de américa televisión alonso cano parece más el de rodrigo jaja oh mírenla bien guardadito se la tenía Gigi él tiene su mano en el hombro de Gigi yo creo que sí bien por ella si está en amores te graduaste de muca en donde es en perú y porque están todos de negro yo creo que no es su galán yo creo que sí muy feliz la Gigi ampay Gigi goza la vida cuéntanos bueno esto se pone interesante curiosamente este misterioso caballero guarda bastante parecido con el galán chileno con quien fue captada hace unos añitos atrás coincidencia no lo creo en aquella ocasión la amiga de rodrigo tuvo una curiosa reacción al ser captada por los urracos de magali y es que ella y su galán andaban recontra cariñositos no es raro ya que si comparamos el perfil de estos galanes podemos notar que guardan bastante parecido incluida la barbita y su cabello acaso Gigi tiene gustos bastante marcados o es acaso que es la misma persona otro detalle que también podemos incluir en esta nota es que el año pasado habló así sobre la posibilidad de un posible matri mi torta de novia por fin sube torta de novia torta de novia ropa de novia falta el novio hay que poquito no está nada nada lo que falta son detalles está buenísima muchas gracias como dirían por ahí peluchín necesitamos el chimichimi completo y tú crees que Gigi encontró el amor si te gustó el vídeo no te olvides de darle manito arriba suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo vídeo